Ahora fue captada en el Balón de Oro, en esta premiación, el Balón de Oro de la Liga MX, con Diego Valdés, mediocampista de la América. ¡Ajá, sí! ¡Y de la América! Mientras que estaban entrevistando a Kevin Álvarez en esta premiación, pues resulta que ahí va Galeemont y dijo, ¡Ay, vente, Gachito! ¡Vente, vente! ¡Vente, Veleto! Y ahí va Diego Valdés, pero bien obediente detrás de la conductora. ¿Cómo ven? Totalmente atrapada. Si no quería que nadie lo supiera, ya la torcieron bien feo. Oye, pero si están solteros los dos, ¿qué tiene de malo? Lo que le están echando es que es el nuevo Coutemoc Blanco. Y les voy a decir por qué. Porque Coutemoc Blanco jugaba también en el América. Así es. Traía el número 10. Jugaba de la misma posición y era el jugador más pagado. ¿Saben cuánto gana Diego Valdés ahorita? ¿Cuánto? Ahorita aproximadamente Diego Valdés gana 2.5 millones de pesos al mes y ganó el Balón de Oro este fin de semana. Por eso están haciendo la entrega y ahí fue donde los torcieron mientras entrevistaban a Kevin Álvarez, otro de los gana 2. ¿Pero que él no estaba casado? No, 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 Diego Valdés, mira. ¿Y eso qué? No, 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 no. No, según yo ya no está casado. Sí creo que tiene hijos, pero bueno, ahorita la relación está, no creo que le afecte. Y es un futbolista chileno. Ándale. Oye, que no andaba con un español bien guapo hasta los tomaron. No, Diego Valdés, no, no. ¡Hombre, Galilea! Ahí en la playa los tomaron aquí en Holbox. Gina, pa' que es de moda. Le gustó más el chile. Nada más, una cosa, Gina, checa la mala cuenta bancaria del modelo español y la de Diego, ¿ok? Hay muchos ceros de diferencia. Pero no tiene nada de malo, lo estaba conociendo, no le gustó, está conociendo a este otro. Es que mira, es uno al que tienes que mantener y el otro el que te va a mantener. ¿Con quién te vas a pasar? ¡De viernes! O sea, el que te mantiene.